Música Que tal gente, sean bienvenidos aquí a un nuevo día en el canal de Leono Enamorado Antes de continuar gente, nada más les pido si por favor pudieran suscribirse si les gustan los videos Dejen su like y comenten, créanme que me ayudarían mucho Night Swim está basada en un cortometraje del mismo nombre que dura apenas 4 minutos Y pueden ir a checar en YouTube en este momento La película parecía que iba a jugar con tu miedo de cuando estás bajo el agua Miras para arriba y ves una silueta de alguna persona y cuando salís del agua no hay nadie También jugaría con tu miedo de una piscina que no tiene fondo O de qué hay al fondo de la piscina, especialmente en la noche que no se puede ver el fondo ¿Les sorprendería si les dijera que el cortometraje es infinitamente mejor que la película? Agárrense que se viene Heavy, vamos a hablar de Night Swim La película inicia en los noventas con una niña llamada Rebecca La niña mira el juguete de su hermanito en la piscina y ya que su hermano está bastante enfermo Decide que va a ir a recuperar el juguete por él Todo va muy bonito para la pequeña Rebecca hasta que una misteriosa fuerza la jala Y termina entrando a la piscina dándose un buen chapuzón Ey, tal vez el destino vio que la niña tenía la temperatura alta y decidió echarla a la piscina para que se le... Ay, ya la mataron, ay No es la peor escena del mundo, aunque voy a admitir que no me dio nada de miedo Pero me llama mucho la atención la idea de una piscina maldita Aunque creo que no lo hicieron tan bien como en el cortometraje Ya que se supone que esta piscina te consume O sea, desapareciste por completo de esta piscina Entonces en la película te muestran como las burbujas se van disipando lentamente Lo que está bien, pero me parece que estuvo un poco mejor como lo hicieron en el cortometraje Ya que se apagan las luces de la piscina Y cuando vuelven a encender, la chava ya no está y el agua está bastante tranquila Parecerá más sencillo el del cortometraje Pero en mi opinión es un poco mejor que el de la película Y no se preocupen, no voy a estar comparando el cortometraje a cada rato Ya que solo son 4 minutos, créanme que no hay mucho que comparar Pero bueno, en eso cortamos a 20 años después y conocemos a nuestra familia de protagonistas Tenemos a Ellie, un niño que no es nada atlético A diferencia de su padre y de su hermana mayor Tenemos a Izzy, la chica que sí es atlética Y se unió al equipo de natación solo para estar con un muchacho Luego tenemos a Eve Es la esposa Y por último tenemos a Ray Ray era un beisbolista y ahora está todo frustrado, desesperado y decaído Ya que debido a una lesión que le está comiendo los tejidos Ya no puede volver a jugar beisbol La familia se muda a la casa del principio donde se murió Rebecca Y obviamente la piscina maldita sigue ahí En una de esas, Ray se cae adentro de la piscina y se empieza a ahogar Y no estoy muy seguro si el ahogarse le estaba haciendo recordar cosas O si la piscina estaba jugando con su mente Pero el rollo es que el Ray tiene un flashback de sus mejores momentos como beisbolista Por cierto, ¿alguna vez ven un animal en una película de terror y dicen Ese animal se va a morir? Ahora voy a quejarme un segundito de los niños, gente Porque son los típicos niños de Ah, mi mamá te encontró tirado en un basurero Adiós, taradito Entiendo que hay hermanos que sí se llevan así Pero verlo es bastante detestable, lo siento Otra cosa que hay que mencionar de esta película Es que a cada rato hay instancias en las que la piscina te jala Y son unos momentos tan estúpidos Sí, y entonces le dije Dame tu fuerza Pegaso Y me gritó ¡Explosión de! ¡Ah! Estoy bien Y me dijo ¡Explosión de la razia! Van ocurriendo muchas cosas raras Entonces ¡Ah! ¿Casi me fui? Porque cuando Viggo Mortensen pateó el casco De verdad se rompió los dedos Y el grito que se escucha en la película Es completamente real ¡Ah! Y por eso El Señor de los Anillos es una obra maestra del cine ¡Qué bueno que ya llegué a casa! ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno En una de esas nos damos cuenta que la piscina le ha mejorado su salud significativamente a Rey Y yo pensé que todo esto iba a ser la fundación para un momento luego en la película Donde veríamos a Rey muy obsesionado con la piscina y como esta lo está sanando Y sí ocurre Pero ya vamos a llegar a eso Luego pasamos a una de las muchas escenas que hay en los trailers Y es esta escena donde Ellie está metido en la piscina Y empieza a escuchar la voz de Rebecca Y en eso mete la mano en esta cosa de las piscinas que realmente no sé para qué funciona Y de ese lugar aparece una mano Es una de las mejores escenas de la película Pero me hace preguntarme por qué exactamente se llama Night Swim Si ocurren cosas durante el día también Por cierto, hace rato nos dimos cuenta de que la piscina está conectada directamente a una fuente de agua natural Lo que significa que el agua no está viniendo de las tuberías Obviamente esta es nuestra pista de que no es la piscina lo que está maldito Sino tal vez sea esta agua de misteriosa procedencia Pero más de eso luego Porque por lo visto el agua le está dando superpoderes al padre Porque el men literalmente invoca el poder de la piscina Para que le dé fuerza para pegarle a la pelota de béisbol Y el men le da con la misma fuerza con la que Moisés abrió el mar rojo Y después de eso tenemos Y si sienten que estoy saltando de una escena a otra No es mi culpa Así es como está estructurada la película Lo siento mucho Pero en eso saltamos a una escena en la que Easy lleva al muchacho de la natación que les conté hace rato Cuando sus papás no están en la casa Y empiezan a jugar Marco Polo en la piscina Esto obviamente es un claro setup para un susto que se viene Pero lo que se termina apareciendo Es tan chistoso y cero terrorífico Que lo primero que hice fue reírme La mejor manera en la que les puedo describir esta criatura Es como si fuera Brendan Fraser en la ballena Pero fusionado con Oscar el gruñón de Plaza Sésamo Lo siento mucho pero es que el diseño da mucha risa Y honestamente si la película se tomara a sí misma De una manera más ligera Un poquito más chistosa Pues no sería un problema Pero como la película se está tomando a sí misma Muy en serio Pues eso lo hace doblemente chistoso Luego de eso Ray hace una fiesta Porque ahora tiene superpoderes En una de esas el Ray en un acto muy egoísta Se olvida por completo de su hijo Y más empieza a prestarle atención a este muchacho Que es fan suyo El Ray mejor se va con este niño a la piscina Para poder jugar a las luchas En eso una agua con pupú empieza a salir del drenaje Se le mete al Ray Y el men queda completamente poseído Y casi mata a su fan Eve se harta de todo este rollo E intenta llevarse a toda la familia de la casa Pero la piscina ahora tiene poseído al Ray Y no lo dejará irse En eso Eve termina vaciando la piscina Y como todas las películas después de El Aro Tenemos la típica escena Donde Eve está investigando en periódicos En artículos Y que se va a buscar a las personas Que solían vivir ahí antes Como dice en la rola de Shrek And they don't stop coming And they don't stop coming Porque en ese momento ocurre otro cliché Donde persona no gringa Sabe toda la historia de la cosa maldita Aquí Eve se encuentra con la madre de Rebecca La niña que se murió al inicio Y nos cuenta que esta agua se le llama Temegami Esta era un agua que sí sanaba personas Pero a cambio de un sacrificio Aquí la señora nos confiesa De que dejó morir a Rebecca a propósito Para poder sanar a su hijo enfermo Ahora aquí es donde ya me empecé a confundir mucho Porque la señora habla de todo este evento Y dice que el agua la utilizó Pero también lo dice sin ningún tipo de arrepentimiento Y más bien lo dice muy orgullosa Entonces no me quedó muy claro Si la señora hizo esto adrede O estaba poseída El pedo es que esta señora dejó morir a Rebecca al inicio Así que esta señora es malévola Y con razón todavía le sale agua con pupú de los ojos En eso Ray también queda extremadamente poseído por el agua Y luego la piscina termina reclamando al pequeño Ellie Eve como es la mejor madre Termina nadando hasta el fin del mundo Para recuperar a su hijo Y no me queda claro que tanto se supone Que pueden aguantar la respiración estos personajes Porque estoy más que seguro que Ellie y la señora Estaban ahí debajo como por 4 minutos Debajo del agua se encuentran con todas las almas Que han sido sacrificadas ante esta agua Y parecen los zombies que mataron a Michelle Rodríguez en Resident Evil Cuando todo parecía perdido para el niño y su madre En ese momento aparece Rebecca y les dice ¿Dónde está la salida? ¿Por qué el alma de Rebecca no había sido corrompida después de 20 años? No lo sabemos Al papá poseído lo someten a punta de verga Y le recuerdan que él es el papá Y que todos lo aman Y que debe luchar Y así por el poder del amor Ray queda desposeído Ah pero el mal nunca muere Y ahora el niño está poseído y se está muriendo Así que el padre se mete a la piscina Para que el agua se lo lleve a él Y así pueda salvar a su hijo Al final de la película la familia decide Que mejor se van a quedar en esta casa Para que esto no le vuelva a pasar a nadie más Y deciden enterrar la piscina Y así termina Night Swim Miren esta película es mala Ok Pero teniendo en cuenta que lo último que acabo de ver Fue mi sangriento San Valentín en 3D Créanme que esta fue una buena limpieza de paladar Los sustos son muy malos La familia es la típica familia El diseño de los fantasmas es un tanto caricaturesco Pero no puedo negar de que me estaba divirtiendo Obviamente no porque fuera buena Sino porque era muy mala Y la verdad Puedo ver como a muchas personas Les puede parecer esta película muy aburrida Especialmente si están esperando que de verdad les dé miedo Yo creo que como yo venía de una muy mala experiencia Con mi sangriento San Valentín en 3D Pues creo que haber visto Night Swim Me puso en un muy buen humor Así que no confíen en mí en este momento Pero bueno gente Yo de verdad si se las recomiendo Nada más para que la chequen Si no les gusta Esa no es mi responsabilidad Lo siento mucho gente Pero definitivamente chequen el cortometraje Que está en este momento en YouTube Yo fui El León Enamorado Gente los estaré viendo en el siguiente video Bye Chau